Corrientes dio el puntapié inicial en esto que queremos de lograr la conservación de los peces. Para esto llevamos adelante una primera idea que la queremos concretar dentro del lapso no mayor a 10 días de una licencia única que sea válida en todo el territorio litoral. Es decir que todos los que posean carnet de pesca que integren la provincia litoral van a poder hacerlo a lo largo y a lo ancho de este corredor turístico, aplicando, en nuestro caso en particular, aplicando las leyes. Cualquier, por ejemplo, santafesino, entrerreano, misionero que venga a la provincia de Corrientes va a tener que cumplir los requisitos legales que exige la provincia. ¿Cuáles son los puntos a favor que traería este tipo de decisión? Mira, lo que va a traer a favor, primero poder lograr una unificación de criterio. Y yo creo que es un puntapié inicial que el litoral se debía hace mucho, que la Argentina en realidad se debía hace mucho, que es de una ley única. Este es un primer avance producto de una reunión. Nosotros lo que queremos es lograr un copilado de leyes de todas las provincias litoral para lograr una unificación de criterios en una fecha de veda única, una medida única, establecer los medios de conservación y de protección, que es lo que nos interesa a todos los que somos enamorados del río. ¿Va a acrecentar el turismo también esta cuestión? Sí, sí va a acrecentar. Nosotros desde el Ministerio de Turismo de la Nación, la vez que tenemos la suerte de participar en las reuniones, se nos pide que nosotros promocionemos el litoral, que promocionemos el corredor litoral. El pesquero, pesca, se realiza mayoritariamente en el territorio argentino, pero la pesca de los grandes peces lo hacemos acá en el litoral. Entonces, esto nos va a permitir que las personas que vengan a Santa Fe, a Entre Ríos y a Corrientes puedan hacerlo a lo largo y a lo ancho del corredor turístico. La semana pasada se tuvo una primera reunión en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Turismo, con representantes del Ministerio de Turismo Provincial y de las otras provincias también. Y la idea es comenzar a reglamentar la pesca en todo el litoral y fortalecerla como un producto local o regional, mejor dicho. Y uno de los temas que se trató es la unificación de un carnet de pesca deportiva que sirve para todas las provincias del litoral. Se trató de una primera reunión y una aproximación de lo que sería unificar ese carnet. Lógicamente después van a venir otros ajustes para poder hacerlo. Y con respecto a otras reuniones que hemos tenido con la provincia vecina de Corrientes, se está trabajando en un borrador ambas provincias y en estos días nosotros prácticamente ya lo tenemos y falta consensuarlo con Corrientes, para unificar algunas medidas que tienen que ver no solamente con la pesca deportiva sino la pesca comercial, que hasta ahora siempre hubo arreglos que no fueron escritos y eso es lo que queremos, tener arreglos escritos orientados hacia la unificación de un tamaño de malla que puedan usar los pescadores comerciales, que los carnet puedan servir en ambas costas, que muchas de esas cosas se venían realizando pero muchas veces de palabra. Y queremos unificarlo. El tema de los tamaños, sí, no había un consenso hasta ahora el tamaño de malla que se ocupaba en la costa correntina, en la era diferente a la costa chaqueña y también se habló de lo que se logró extender, lo que se conoce como veda extendida, que era hasta el 31 de junio, se extendió la misma veda hasta el 31 de diciembre de este año. Lo que estamos viendo con la provincia de Corrientes es que el carnet emitido en Corrientes tenga validez en el Chaco y el carnet emitido en Chaco en Corrientes. Así, de ese modo, un chaqueño pueda pescar en Itaibaté, por ejemplo, y un correntino pueda venir a pescar al Paraguay, al río Paraguay. En eso, ya te vuelvo a repetir, muchas veces se había arreglado de palabra, pero queremos dejar algo más firme y que sea más unificado. Que nos va a ayudar muchísimo, especialmente en lo que es las medidas de control y de prevención de la pesca. Lo que sí se está tratando de unificar, más que nada tratando de impulsar lo que es la pesca como un producto regional para que se pueda vender turísticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!